Conversamos ahora con precisamente uno de sus abogados, con quien hemos estado conversando anteriormente también sobre acciones que está realizando la sociedad civil, experto en derecho constitucional y riesgo político, Edgar Ortiz, que ha tomado un protagonismo importante también en Guatemala con estas acciones, intentando que la democracia prevalezca. ¿Cómo está Edgar? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto saludarte. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica. Siempre lo decimos, tenemos una audiencia grande en Guatemala que sigue precisamente el curso de los acosenticimientos, pero además lo que se está intentando hacer para que efectivamente, como yo decía, prevalezca la democracia. ¿En qué consiste lo que han presentado ayer? Bien, doy un contexto antes. El 6 de octubre nosotros presentamos ante la Corte de Constitucionalidad una solicitud de amparo reclamando que había un riesgo inminente de que se rompiera el orden democrático y el orden constitucional. Ya para el 6 de octubre había suficientes indicios del riesgo que había de que no tuviésemos una transición pacífica, de que se desconociera la voluntad popular y demás. Entonces, la Corte nos otorgó un amparo provisional, que es como una medida cautelar, por decirlo así. Y el viernes, cuando el Ministerio Público presenta la investigación que usted menciona y prácticamente dice al aire que para ellos deberían anularse las elecciones y que presentarán una solicitud, por cierto, ignominada e ilegal, porque no se puede presentar, no se puede pedir la anulidad de las elecciones. Consideramos nosotros que la Fiscalía está incumpliendo esa orden judicial que protege el orden democrático guatemalteco. Entonces, ante esa evidente desobediencia de estas autoridades, le pedimos a la Corte Constitucional ayer que delimite las competencias de la Fiscalía, que le recuerde que su función no está en interferir con el proceso electoral y que le fije un plazo a la Fiscalía para cesar en cualquier intento que esté relacionado con ese desconocimiento de la voluntad popular, porque evidentemente cualquier escenario que no sea que Bernardo Arevalo y el resto de diputados y alcaldes electos tomen posesión en enero es un rompimiento constitucional. ¿Y hay confianza en la Corte Constitucional? Se lo pregunto porque sabemos que el Tribunal Superior Electoral que decretó precisamente que Bernardo Arevalo de León era el presidente electo es una entidad confiable. La ciudadanía además protagoniza precisamente este Tribunal Superior Electoral para cada elección. Y han defendido los votos y han defendido también la erupción, por ejemplo, que realizó el Ministerio Público cuando allanaron y se llevaron urnas que hoy están usando para justificar esta solicitud de nulidad de las elecciones. Pero por otro lado, tanto el Ministerio Público, en el Congreso y en otros sectores o en otras instituciones vinculadas a los poderes del Estado, hay dudas respecto efectivamente no solamente a la calidad democrática, sino que a los niveles de corrupción también que pueden estar involucrados tras este intento de golpe de Estado, y hay que decirlo definitivamente, ¿no es cierto? En la Corte Constitucional, ¿hay confianza? Porque ayer conversábamos con José Carlos Zaneabria, lo decía, asesor de Bernardo Arevalo de León, también miembro del equipo de transición, que dice, la Corte Constitucional se tiene que pronunciar. Sí, mira, nosotros que debemos creer que sí, y le estamos dando un voto de confianza a la Corte como ciudadanos, pidiéndole que intervenga. Hay que recordar algo bien importante. Todo esto comenzó el 12 de julio. El 12 de julio, el Ministerio Público, con una investigación penal relacionada con las supuestas firmas falsas en la formación del Partido Semía, consiguió una orden judicial que decía que debía suspenderse la personalidad del Partido Semía y que no debían adjudicarse los cargos que había ganado. O sea, en pocas palabras, el 12 de julio, un juez penal quiso dar un golpe de Estado, quiso evitar que el Partido Semía pasase segunda vuelta. ¿Quién puso un freno el 13 de julio a ese posible golpe? Fue la Corte Constitucional. Fue la Corte la que le otorga un amparo a Semía y dice, no, 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 un juez penal no puede descalificar a un partido que ha pasado segunda vuelta y tiene que seguir. Entonces, en ese momento la Corte mostró una voluntad por mantener el orden constitucional. Hoy la amenaza es mucho más grande porque está dando a anular todas las elecciones. Estamos hablando de diputados electos, alcaldes electos y el binomio electo. Entonces, nosotros queremos creer que esa Corte va a jugar su rol histórico. Como yo decía, en nuestro diseño constitucional, porque esto no es tan común en otros países, que la Corte Constitucional tenga en sus manos la defensa del orden constitucional no es algo que normalmente se le dé a las Cortes. Aquí sí. Entonces, queremos creer que la Corte, así como lo hizo el 13 de julio, hoy tomará un rol histórico y pasará, si quieren, a las páginas de la historia como los héroes que rescataron esta democracia. ¿Y qué plazo tiene la Corte para pronunciarse? Bueno, no hay un plazo fijo en ley, pero ellos han pedido ya. De hecho, ayer nos contestaron muy pronto. Hemos presentado la acción a las nueve de la mañana. Al mediodía ellos ya habían tramitado nuestra petición. Es decir, habían iniciado el trámite de nuestra petición. Le han dado dos días a las autoridades para que rindan sus informes y ellos puedan tener los elementos para resolver. Así que podrían resolver esta misma semana. Perfecto. Hemos visto cómo, pese al apoyo internacional a Bernardo Arevalo de León, ya la democracia guatemalteca, en realidad. Esto no tiene que ver con un compromiso ideológico, como hemos visto de distintos sectores. Hay gente empujando que, efectivamente, los resultados electorales se respeten en Guatemala. Ahí vemos las imágenes suyas, efectivamente, ayer presentando. Ha salido en distintos medios, efectivamente, esta acción. Vemos a distintos sectores de la sociedad. La sociedad, lo conversábamos ayer también, Cámara de Comercio, Mundo Académico, en fin. Y ustedes, por supuesto, como abogados constitucionalistas, también presentando estos recursos. Y hemos visto también desde el extranjero, ¿no es cierto?, apoyo tanto de organismos multilaterales, la OEA, la Unión Europea, en el caso de países como Chile, Estados Unidos, y otros han manifestado, efectivamente, su apoyo a que la democracia prevalezca en Guatemala, como decía yo al inicio. Sin embargo, es un impidio que distintos sectores, tanto del Ministerio Público como del Congreso, incluso ahora hemos visto ayer cómo se ha votado también por levantar el fuero Bernardo de León, lo que significaría avanzar en tratar de investigarlo por lavado de dinero, que es la fórmula que se está utilizando para llevar a opositores políticos a las cárceles. Pasó en Guatemala también con el periodista José Rubén Zamora. Entonces, pese a ese apoyo, continúa el avance por sacar de su cargo en el que lo puso a la ciudadanía Bernardo Arevalo de León, tratar de que no asuma el 14 de enero. ¿Qué cosa puede impedir definitivamente que estos grupos que están tratando de llevar a cabo este golpe de Estado finalmente logren su cometido? Mire, como usted lo dice, son grupos muy pequeños dentro del Estado, pero poderosos, la Fiscalía y algunos jueces. Y son actores profundamente antidemocráticos, ¿no? O sea, son actores que no les importa lo que diga la OEA, Estados Unidos. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es reconocer el estado de degradación de la democracia guatemalteca. Y creo que eso, por eso yo en la presentación la amparo, ha sido un llamado amplio a todos los sectores de la sociedad, porque digo, miren, recuerden cómo comenzó Nicaragua, recuerden cómo comenzó Venezuela. Comenzó precisamente con acciones así, ¿no? O sea, entre comillas, vía legal, que sabemos que lo que ahora acontece nada más tiene un envoltorio de legalidad, pero en el fondo esa legalidad no es sustancial, es violatoria a los principios más esenciales. Entonces, por eso creemos que la Corte tiene que ser en estos momentos el actor que haga diferencia, el actor que tome la iniciativa, el que le ponga un freno al intento golpista y que acompañando a la Corte llegue a todos los sectores sociales, porque la Corte necesitará ese respaldo social. Creemos que es la única vía. Yo creo que esto es un momento de unidad nacional. Usted mencionaba que se trata de distintos actores de los que conformamos el amparo. Muchos somos de distintas ideologías, a las del partido electo incluso. No es un tema ideológico, es un tema profundamente institucional y la democracia es lo que está en juego en estos momentos. E insisto mucho en ese punto de quiebre. Si Guatemala hoy no es capaz de superar esta crisis democrática, bueno, nos vamos a la deriva de Nicaragua, de Venezuela y de esos países. Si logramos rescatarlo, tendremos una oportunidad de comenzar a construir institucionalidad de nuevo en 2024. Muchas gracias por esta conversación. Quería consultarle, usted ha señalado que han presentado con un grupo que tiene diversos además, diversas miradas políticas incluso, los distintos recursos ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Han conformado un grupo con algún nombre? ¿Cómo podríamos denominar también? ¿Cómo llamaría usted este grupo de personas con las que cuáles están tratando, así como hay otros en otros sectores, están tratando de llevar en la Corte de Constitucionalidad todos estos recursos? Mire, nosotros somos un grupo de ciudadanos. Fue un esfuerzo muy espontáneo, la verdad. Algunos somos amigos, algunos conocimos en el esfuerzo, pero todos coincidimos en el momento crítico del país. La mayoría somos abogados, entonces seremos unos abogados por la democracia, así podrían llamarnos, pero no tenemos un nombre. Ok, muchas gracias Edgar Ortiz, experto constitucionalista, pero por sobre todo una de las personas que ha llevado cabo entonces en Guatemala a la gestión ante la Corte de Constitucionalidad para que ésta se pronuncie, precisamente poniéndole límites al actuar del Ministerio Público. Que esté muy bien, muchas gracias. A ustedes, gracias. Un abrazo.